Leudine Beauty and Health presenta Desde hace cientos de años los aborígenes australianos han destilado las hojas del árbol de té para obtener su aceite. Este es famoso por sus numerosas bondades fungicidas, antiacnéicas y antisépticas, las cuales posteriormente fueron reconocidas por el Departamento de Salubridad Australiano. Pensando en ti, hemos completado nuestra línea Aromaterapia con el aceite esencial de árbol de té, Tea Tree Oil, conocido como el aceite esencial de triple acción. Conoce sobre sus bondades terapéuticas. Inhibe la propagación de los virus, las bacterias y los hongos. Ayuda a desinfectar heridas e irritaciones de la piel como el acné, forúnculos y previene infecciones leves. Actúa como antiinflamatorio y cicatrizante gracias a sus propiedades analgésicas. Formas de uso Brinda una sensación de bienestar, aliviando la presión en los pómulos, nariz y frente, a través de la inhalación de vapor directamente por medio de un difusor o bien aplicando en la parte afectada mediante compresas o paños de agua tibia. También se pueden realizar baños de vapor en la cara en casos de acné o se puede aplicar directamente para combatir hongos de cabello, uñas y síntomas virales en la piel. Agrega 4 gotas de Tea Tree Oil al champú para evitar la caspa. Vierte 8 gotas en agua caliente para tratar hongos de uñas o pie de atleta. Diluye 10 gotas en el agua tibia para hacer baños de asiento para calmar hemorroides y cistitis. Disfruta de la triple acción de nuestro nuevo aceite esencial de árbol de té, Tea Tree Oil. Leudin. Beauty and Health. Siempre innovando. Puede pasar el álbum de avaitóisa yiao en posibles al sheetrock o cliente, pero en la utilización del tubo de papel hongos.